¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos al canal, una sorpresa más de Rinat, vamos al intro. Así es amigos, por si creían que todo esto ya había terminado, Rinat nos sorprende con estas bellezas en toda la expresión de la palabra. La verdad me agradó bastante el color, ya saben que son de mis favoritos las tonalidades en colores negros, pero sobre todo la tecnología que le implementaron, eso lo hace simplemente un guante excepcional. Les dejo las tomitas y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció amigos? La verdad, la verdad, la verdad, se los voy a hacer bien sincerito. Este modelito acaba de cambiar mi percepción completa de los guantes Rinat, en lo general de mi modelo favorito. Ahorita les vamos a explicar más a detalle. De verdad, sería bueno que se quedaran hasta el final del video, que lo analizáramos juntos y se dieran cuenta que no solamente lo estoy diciendo por adular a la marca. De verdad, se notó un cambio tecnológico, se notó un cambio físico, obviamente también del guante, pero más que eso, se nota un cambio en general en la marca. Están haciendo más caso a la comunidad, a los arqueros que día a día salimos a entrenar, a jugar con estos guantes, que los sentimos cómodos o que los sentimos incómodos también. A todos nos están escuchando, créanme que sí, en eso está haciendo mucho énfasis la marca. Obviamente, lo anunciaron hace algunos días, está haciendo mucho énfasis en nuestra salud, que creo pues es de las únicas marcas de arqueros que lo están haciendo en la actualidad. La nueva tecnología que le implementaron, viene también a revolucionar el mundo de los arqueros ahora con este tema de la pandemia, que estamos con este tema del virus que estamos viviendo en prácticamente todo el mundo. Segundo, esperemos que esto vaya a menos para que todo se restablezca como lo veníamos conociendo, nuestras actividades sigan como las veníamos haciendo. LiquidWard, que vino a revolucionar también el mercado de los guantes, por si creíamos que los temas de salud no podían ir más allá. Viene RENAT y nos sorprende con esta nueva nanotecnología, nanotecnología implementada en tus guantes, tecnología de salud, tecnología que inhibe cualquier tipo de virus o bacteria en tu guante, desde que se procesa, desde que se genera, desde que se crea este par. Ya estás protegido, obviamente vas a estar protegido cuando te llegue a tu casa, cuando lo compres en tienda RENAT. Eso fue lo que más me agradó, es un punto a resaltar bastante importante de la marca, aunque quizá suene por ahí para muchos de ustedes sin importancia. Créanme que en la actualidad esta nueva normalidad nos va a obligar a que las marcas empiecen a hacer todo esto. RENAT se adelantó, RENAT lo probó y lo está utilizando en estos nuevos guantes. Se probó también, obviamente, en el cancerbero que ya les presentamos. Obviamente, esta nueva tecnología viene de la mano de muchas otras modificaciones también que se le hicieron a este guante para presentarlo. No solamente se cambió el color, ahorita las vamos a estar checando y analizando. Y por ahí, de las más importantes, obviamente está en la parte baja de este guantecito. Ahorita lo vamos a checar. Por ahí, me estuvieron preguntando muchos de ustedes, ya sea por redes, inclusive también en persona, que qué me parecía esta nueva apuesta y propuesta de RENAT hacia la nueva colección. Este nuevo guante que venía a revolucionar el mercado en su inicio. Me pareció bastante bueno. Por ahí hice un comentario que quizá, sin modificar algo, podría estar dentro de mis favoritos. O quizá convertirse en mi favorito. No lo digo, solo por decirlo. Y lo comenté en el video del cancerbero. No es solo por adular a la marca. La marca lo está haciendo bien. Este creo que se puede convertir, más allá de después de probarlo. Creo que se puede convertir en mi favorito de la marca. Y quizá mi favorito para usarlo siempre. Con las modificaciones que se le hicieron de verdad, se nota un cambio bastante amplio, bastante grande para los que ya lo hemos probado. Me tocó probar el Xtreme en color azul con la palma blanca. Pero creo que sí le faltaba algo. Lo mencioné también en el video. Era un guante bastante completo. Más allá de la combinación entre ligero y armado que se le daba. Faltaba, faltaba algo. Y creo que RENAT lo supo tomar. Lo supo modificar. Y transformar este nuevo Xtreme Watt para todos ustedes. Ahorita lo vamos a pasar a analizar. Esta vez iniciamos por la palma para dejarlo bueno hasta el final. La ya conocida en esta nueva generación de guantes. En esta nueva colección de RENAT. La AXG Fórmula. Obviamente quitando el plastiquito nos da bastante grip. Nos brinda también bastante durabilidad. Que es lo que ya en la actualidad se busca prácticamente de todos los guantes. En cualquier gama buscamos un guante que dure. Y qué más que mejor tenerla en un guante de gama profesional. Esta vez también optaron, como les comenté ya al inicio, por la nanotecnología. Que desde un inicio, desde que se empieza a alistar tu guante para que te llegue a tus manos. Ya vas a estar protegido. La palma extendida, que sorprendió para muchos el ver este tipo de palmas extendidas en un modelo de RENAT. No la clásica que venía implementada a la muñequera. Por aquí ya se alcanza a apreciar la nueva modificación. Esta zona que nos brinda más que protección para la erosión. También un ajuste extra a la hora de colocarnos. Esta zona se cierra y nos brinda un ajuste bastante bueno, bastante anatómico a la mano. El del pulgar ya lo hemos visto semi envuelto. Y envuelto por aquí abajito, que lo mismo que esta zona de aquí. Nos brinda mayor ajuste. El ajuste sobresalía bastante en este guante, en la palma. Quizá también se corría hasta el dorso por esta zona de aquí. Pero lo que vino a hacer en la muñequera, la marca, viene a completar este guante. Que lo haría, quizá suena bastante drástico, pero lo haría prácticamente perfecto. De verdad, los invito a que lo prueben. Ahorita nos lo vamos a estar poniendo para platicarles nuestra sensación. El dorso, zona de despeje de puños, delimitada en un látex frecuenciado. Es una espuma un poquito más suave, que se extiende hasta los dedos, la parte superior de los dedos. Esta zona de aquí, que para muchos quizá no le tomaron importancia, pero en cuanto ajuste y movilidad en estos dedos, que son los que debemos de tener listos para los blocajes, nos brinda esa parte, esa parte de movilidad en esta zona. Los dedos centrales en un flat roll, que ya conocemos también de la marca de sobra. Y pues nada, creo que está de más decirles la modificación más importante. Al igual que el cancerbero, se fijaron que al tener esta sola estructura en el guante, faltaba algo. Faltaba quizá ese ajuste extra o ese ajuste perfecto que se buscaba en estos guantes. Lo encontraron de la mejor manera posible. Una muñequera con doble broche, como el clásico, el clásico 1 Premier que venía manejando la marca. ¿Quién diría que lo veríamos en un modelo tan innovador? Regresa el doble broche, que la verdad, a simple vista, pues no se nota. Inclusive cuando lo traes cerrado, por ahí se estuvo ya probando. Se optó por ponerlo y créanme, no lo digo por decirlo, ni mucho menos, ni por adular de más a la marca. Es un punto bastante acertado y como les comenté desde un principio, esto haría prácticamente el guante perfecto. Les comenté, creo que ese algo que yo sentía que le faltaba al extreme, era eso. Con una sola vuelta se sentía un tanto desprotegida la muñeca. En cuanto agarre, pues no se sentía firme en esa zona. Quitaron una sola vuelta, optan por implementar una segunda, que de esta, al igual que el cancerbero, ya se siente bastante mejor el ajuste. Obviamente la segunda vuelta con el otro broche sería prácticamente para dejarlo perfectamente bien ceñido a la mano. Eso me agradó bastante. Lo comenté en el video anterior y también les comento a ustedes, cada que los veo, cada que me preguntan por redes, qué le hace falta, qué les recomiendo. Por ejemplo, les dije acerca de este guante, inclusive mencioné que era mucho mejor usarlo en partidos, porque lo había usado también en algunos entrenamientos y por ahí en partidos en campo sintético. El látex no es ningún problema usarlo en campo sintético, para nada, para nada es problema en cuanto a grip y desgaste. Lo que sí veía como un problema era el tener, por ejemplo, los campos sintéticos que se usan aquí, la mayoría son de campos de fútbol 7, campo cortito, en donde el impacto del balón es constante, los tiros son más fuertes, más cercanos a ti. Y en cuanto a la amortiguación, le batallaba un tanto por la muñequera que era tan endeble en el modelo anterior. Llegaba quizá a incomodar el tanto balonazo y no tener la protección adecuada. Obviamente se podía sustituir con un vendaje, pero lo que hizo la marca con este, de verdad, de verdad que no tiene, no tengo cómo explicárselos. Es un guante que de verdad, si quieres sentir un cambio con el modelo anterior, lo tienes que probar sí o sí. No puedo explicarle la sensación de esta muñequera, es prácticamente como si tuviéramos una doble vuelta, quizá, o una vuelta completa como la anterior que conocíamos. Es distinta la sensación, el tener el doble broche en un guante tan moderno, creo que viene a beneficiar, para nada dan un paso para atrás. Creo que se puede llegar a convertir en mi modelo favorito. Igual, el color creo que ya es un plus, a mí me gusta bastante las tonalidades de negro, inclusive, pues, el negro total es bastante atractivo. El uno característico, que quizá lo vean un poco diferente, un tanto diferente. Ahorita les voy a mostrar la principal característica, es tecnología reflectante, con el flash de las cámaras, quizá, también, a la hora de hacer los videos, se pueda apreciar. Aquí, si lo ponemos un tanto de lado, se puede apreciar un poquito. Ahorita les voy a poner también la toma, igual no hacemos tantos cortes, les pongo la toma de mi teléfono. Aquí se puede apreciar cómo brilla. Aquí pueden apreciar mi dedo, está prácticamente brillando por el flash de la cámara. Esta es la tecnología también que se le implementó. Pero, obviamente, quizá, para los arqueros profesionales, si lo usan en campo, va a ser un poco más atractivo la luz del estadio, los flashes de las cámaras. Para todos ustedes también, que les gusta que les tomen fotos en sus partidos, llévense ahora sí el flash bien listo para que resalten bastante los guantes. Y nada, creo que el resaltar este detalle de la muñequera, lo haría prácticamente el guante perfecto para muchos de nosotros. En lo personal falta probarlo, si la nueva nanotecnología no afectó el grip y la durabilidad de la palma, vamos a darle su prueba. Y ya les estaré subiendo ahí a redes sociales, a Instagram, sobre todo, mis sensaciones del guante. Y pues nada, invitarlos a que prueben estas nuevas tecnologías que se implementan. Si quieren probárselo solamente, ya estará disponible en la tienda física de RINAT. Y también en la tienda online, por aquí les dejo la página para que lo pasen a checar, si se quieren armar uno de estos. Y créanme que se van a estar vendiendo bastante, bastante bien. Muchísimas gracias a todos ustedes, que son los que hacen posible que tengamos estos parecitos. La verdad que nos siguen apoyando bastante y quiero darles por ahí un reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, regálenos un like, que es bastante importante. Compartan para que más arqueros sepan de estas nuevas tecnologías, sepan que el Extreme War cambió y se animen a probarlo. Déjenos su comentario aquí, que es bastante importante. Suscríbanse, que nos ayudan, nos ayudan bastante. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.